MISIONES DE CAMPO MISIONES DE EVENTO 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 Hay que presionar dos huevos, Meowth, pero el de Galar, Sneasel, el normal, Feebas o Mowill. De compañero Pokémon, conseguir tres caramelos con tu compañero Pokémon, cualquiera de los dos, Stamphys, el Galar o el normal, y conseguir dos caramelos con tu compañero Pokémon, perdón, a Glamiao o Dedenne, o Baneari, o Jigglypuff, o Vanelvay o Lidlio. Recordar para estas misiones poner los compañeros que sean de pocos kilómetros e incluso acumular de estas mismas misiones. Y luego de Extras, nos encontramos que dar más poder a un Pokémon tres veces, Bulbasaur, Squirtle o Charmander, dar más poder a un Pokémon cinco veces, Tepic o Sawad o Snivy, y dar más poder siete veces a un Pokémon Rowlet, Lidlio o Poplio. Ojo porque tenemos confirmado el Community Day de Rowlet, entonces ahora mismo no está Shiny, pero después del Community Day de Rowlet que tiene lugar en Enero, podrá salir Shiny si sale Rowlet, ¿vale? Evolucionar un Pokémon Eevee, fotografiar a un Pokémon salvaje, es decir, antes de capturarlo, Codony, Trapid o Croagut, purificar tres Pokémon oscuros, Absol o Meowth de Alola, caminar dos kilómetros, Bonita de Canto o Bonita de Galar, enviar cinco regalos con pegatina a Delivir, si no lo tenéis. Está bien para buscarlo. Girar cinco fotodiscos, os puede dar a Doduo, Aron, Rat o Remorite, girar cinco fotodiscos de Pokémon para los gimnasios, Growly de Canto, Growly de Hisui, Slowpoke de Canto o Slowpoke Alar, hacer foto a tres tipos plantas salvajes, Scyther, intercambiar un Pokémon Selmet o Carrablast, hacer una foto a tres Pokémon de tipo hielo salvajes y diferentes, Criogonal, que ahora mismo no está Shiny, pero podría activarse pronto, Hacer foto a tres Pokémon de tipo siniestro diferentes y salvajes, Incai, y hacer tres fotos a Pokémon hadas salvajes diferentes, Como veis hay bastantes misiones nuevas, y además de esto tendríamos la Mega Energía, que sería capturar 10 Pokémon tipo planta, te puede dar 10 de Mega Energía de Sepilovenasaur, capturar 10 tipo fuego, 10 de Mega Energía de Charizard o Blaziken, capturar 10 tipo agua, 10 de Mega Energía de Megaswam pero Megablastoise, capturar 10 Pokémon tipo normal, te dar 10 de Mega Energía de Mega Pidgeot, dar poder 5 veces a un Pokémon, te puede dar 10 de Mega Energía de Venasaur, Charizard, Blastoise, Beedrill, Pidgeot, Mainnet, Trick y Agro, cualquiera de ellas, y dar más poder 10 veces a un Pokémon, te puede dar Mega Energía de Clali, Pidgeot y Abomasnow. Aparte de todo estos dos, tres meses, tendremos como Pokémon de sello semanal, a Janmo, o interesante, Mr. Maingallar, Wessingallar, Fullflow, Lapras y Kumi, todos están Shiny, menos de momento Janmo. Hay bastantes misiones variadas, como ya os he comentado, algunas merecen más la pena que otras, problema al encontrarlas, son muchas, y además muchas dan varios Pokémon, o mociones, pero bueno, ya las tenéis, ya sabéis lo que da, así que solamente me queda desearos muchísima suerte estos tres meses. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.